Estimados amigos, un verdadero placer estar nuevamente con ustedes y contar con su audiencia. Para nosotros, aquí en Global Energy, a través de la plataforma digital edudigitalmedia.com, gracias a la Florida Global University, llegamos semana a semana para que ustedes y nosotros podamos compartir la información que disponemos. Para esta semana, tenemos como invitado a un gran amigo, se trata de John Omez. John es ingeniero mecánico, especializado en termodinámica, estuve viendo en tu currículum y transferencia de calor. John, además, es un hombre que ha estado dedicado por mucho tiempo a todo lo que tiene que ver con el protocolo de Montreal. El protocolo de Montreal sobre los avances de la protección de la capa de ozono. Yo recuerdo, y John me corregirá, el protocolo de Montreal comenzó a hablarse en el 87, terminó firmándose un 16 de septiembre de 1989 y recuerdo claramente que es el 16, el 14 es la fecha de la OPEP y en esa época nosotros hablábamos mucho de la fecha de fundación de la OPEP y por allí se coló entonces el protocolo de Montreal. Muy importante y no voy a adelantar mucho sobre eso porque creo que es un tema que a ustedes y a nosotros nos apasionará. Seguramente así será. John, bienvenido. Me tomaré unos pequeños minutos para dar alguna información sobre los precios del crudo, la situación de la industria y de inmediato regresamos contigo para que nos hables en extenso sobre lo que significa este protocolo de Montreal. Bienvenido. Coracio, gracias por la invitación y para mí es un placer estar acá en este tipo de foro aportando para que la gente tenga conocimiento sobre estos importantes tópicos que tienen que ver con la energía. Bien, para comenzar, como siempre lo hacemos cada semana, vamos a ver cómo ha sido la evolución durante estos días de los precios del crudo. El gráfico este que tenemos acá, vemos la semana pasada, el 22 de octubre, martes 22 de octubre, el precio del WTI estaba en 54.50. Vimos durante días de la semana pasada un aumento significativo hasta que el viernes 25 se ubicó en 56 dólares con 65 centavos. De allí se muestra una caída importante. Esto tiene mucho que ver con la tensión que había en el avance de Turquía sobre Siria, en persecución o tratando de expeler a los kurdos, el abandono de Estados Unidos en esa zona y la situación que podría haberse complicado con Irán, Irak y todo esto. Y todavía eso está ahí en avance, sin embargo, el mercado percibió que había algún grado de cierta estabilidad y cierra hoy, o abre hoy, debo decir mejor, en 55 dólares por barril. De todas maneras, el Brent ha tenido un comportamiento muy similar, es una curva muy similar a esta y se mantiene un diferencial entre el Brent y el WTI positivo y a favor del Brent de 5 dólares con 50 centavos. Esta semana pasada, jueves, viernes y sábado, estuvimos en Houston y quiero hacer una mención porque en la próxima lámina vamos a ver algunos puntos que están muy relacionados con nuestra visita. De paso, quiero agradecer profundamente a la directiva y a todos los integrantes de la Venezuelan American Petroleum Association, que nos invitó a estar allá en Houston. Tuvimos unas reuniones excelentes con muchos de los empresarios venezolanos que están allá en Houston, con mucha gente de los profesionales, colegas que están trabajando en Houston para diferentes compañías que allí se encuentran, digamos, podríamos decir, básicamente la capital petrolera de los Estados Unidos y allí recibimos muchísimas atenciones. Tuvimos la oportunidad de participar en un foro para compartir ideas junto con el ingeniero Giovanni Hernández, que trabaja en México y compartir con todos muchas ideas sobre lo que podría ser la recuperación importante para la industria de los hidrocarburos en Venezuela y nos sirvió para reforzar nuestros puntos de vista o reformar nuestros puntos de vista porque sinceramente recibimos muchas opiniones. Ahora de allí pudimos observar algo interesante en Houston. Las empresas medias y pequeñas están sufriendo realmente una suerte de recesión, al igual que las grandes, y eso tiene mucho que ver con la posición que están asumiendo los grandes bancos, los grandes inversionistas con relación a nuevas inversiones en el área del petróleo no convencional. Y podríamos decir básicamente lo que en la lámina se muestra. Las grandes empresas reportarán ganancias del tercer trimestre esta semana y se espera que los resultados sean peores a lo que mostraron en el mismo periodo para el año 2018, tanto como alrededor de un 40%. El sector de los esquistos, que es el petróleo no convencional, el shale, como se conoce también, se enfrenta al ajuste de cuentas y precios del petróleo que no han regresado ni remotamente cerca de los niveles anteriores. Vale decir, estas empresas habían prometido a los grandes inversores que iban a tener una doble ganancia, una ganancia por un aumento sustancial, creíble, sostenido de la producción, y además de esto por la recuperación que deberían haber tenido los precios de acuerdo con sus estimaciones. Ahora, este sector, el sector petrolero, del petróleo no convencional, de los esquistos, asumió una deuda y emitió nuevas acciones, prometiendo a esos inversores que se beneficiarían, como acabo de mencionar, por el repunte de los precios, por el repunte de los precios, y el rápido crecimiento de la producción. Se entregaron las ganancias correspondientes a la producción. Todos hemos visto cómo los Estados Unidos están produciendo hoy 13 millones de barriles por día y su oferta para el año próximo es de 13 millones 200 mil barriles en promedio. Pero no hay ganancias en dólares, o sea, el dinero no retornó a los inversores en la medida y en las promesas que se hicieron. Y entonces estos inversores han comenzado a perder la fe, se ve el poco entusiasmo que tienen los bancos en hacer nuevos préstamos para nuevos desarrollos en esa zona, y esto trae como consecuencia que muchas empresas comienzan a paralizarse. Los precios del petróleo y del gas natural han caído este año, 2019, con relación al 2018, alrededor de un 17% a un 31%. 17% para el petróleo, 31% para el gas natural. Obviamente, esto tiene una repercusión importante en las ganancias. Por lo tanto, se producen además recortes en los empleos que están de regreso, como mencionaba con John acá, o sea, siempre terminamos pagando los ingenieros, los que trabajamos en esto, sobre todo los asesores y los consultores, los primeros que pagamos los platos rotos. Y después hay bancarrotas que están en aumento y esto produce una suerte de recesión en el sector hasta que el mercado logre ajustarse. Se espera que las ganancias que se reportan esta semana, como mencioné, bajen aproximadamente 40% con respecto al año 2018. De modo que, para quienes están en ese ambiente, pues no son muy buenas noticias. Para quienes, de alguna manera, también confían en que la producción va a seguir creciendo desde el punto de vista del petróleo no convencional, pues creo que tienen que hacer una reconsideración sobre lo que allí sucede. Y yo creo que hay algunos, como reportan en algunas de las agencias internacionales, empresas o grandes bancos, como podríamos mencionar JP Morgan Chase, Wells Fargo, Royal Bank of Canada, que han reducido su línea de crédito en lo que tiene que ver el sector del petróleo no convencional, porque definitivamente no están viendo los ingresos que se les había prometido. Ahora bien, yo creo que no está cerrada esa posibilidad. De una manera u otra, quizás los precios del crudo no vayan a regresar, por lo menos no se ve, a menos que ocurra alguna confrontación bélica o algún tipo de situación que no se pueda predecir en este momento, los precios del crudo no van a llegar a los valores que mucha gente había pensado sobre los 80, 90 dólares por barril otra vez. Quizás el pronóstico más creíble, digamos el intermedio, el escenario más probable, podríamos estar hablando, si vale el término, de alrededor de unos 55 dólares promedio del año 2020 para el WTI y unos 60, 61 dólares para el Brent. Con esos precios es posible continuar los desarrollos que ya están en avance, ir incorporando a producción algunos pozos que ya fueron perforados en el área de los no convencionales, pero estaría un poco complicado la incorporación de volúmenes nuevos importantes que pudiesen hacer crecer la producción, más allá, en los Estados Unidos me refiero, más allá de los 13.200.000 barriles que están prometidos para el año 2020. Hay otro desarrollo importante de los crudos no convencionales, que por cierto está en un país que ha sido noticia desde el domingo, que es en Argentina. ExxonMobil ha decidido explotar, poner en producción un yacimiento muy grande de petróleo no convencional, conocido como Vaca Muerta, está al sur de Argentina y eso pues serían buenas noticias tal vez para el nuevo gobierno que asuma Argentina en tanto y en cuanto los precios del crudo se puedan mantener para el WTI por encima de los 55 dólares por barril. Entonces, estas son cosas que tenemos que ir monitoreando, vamos a ir viendo. De mucho nos sirvió este contacto en Houston para poder tener una mejor precisión sobre esto que está sucediendo y esperemos que las cosas mejoren para todos nosotros, porque de alguna u otra manera también a nosotros nos afecta esta caída de las inversiones. Vamos a entrar en el tema con nuestro invitado aquí, John Holmes, que creo que va a ser muy interesante, sin duda alguna todo este protocolo de Montreal tiene muchísimo que ver con la capa de ozono, tiene por lo tanto que ver con el medio ambiente, tiene por lo tanto que ver con la vida de los humanos en este planeta. John probablemente nos hará una pequeña introducción de lo que es el protocolo de Montreal, pero vamos a aterrizar en los puntos que para la gente, para el día a día de nosotros son los puntos comunes, sin entrar en esos nombres tan odiosos que son esos nombres químicos, que algunas veces se hace imprescindible nombrarlos. Mencionarlos, sí. Sí, claro, no hay de otra, así se llaman, pero quizás podríamos verlo desde el punto de vista de lo que cotidianamente nosotros mencionamos. Así que, John, bienvenido nuevamente al programa, un verdadero placer tenerte acá, seguro que la gente lo va a disfrutar, va a disfrutar lo que nos vas a presentar y yo con muchísimo gusto te acompañaré y me perdona si hago alguna pregunta no pertinente. Toda la que quieras, Horacio. Pero como no es un tema que dominamos completamente, pues vamos a aprender también contigo y en el medio del aprendizaje se hacen preguntas. Así que, John, adelante. Que precisamente de eso se trata, Horacio, tratar de informar a la gente de lo que le va a acontecer en este importante tema, porque ya no se trata de un tema de discusión, polémico o de puntos de vista, es simplemente la subsistencia de la humanidad. Si me permiten, con la lámina, el protocolo de Montreal fue establecido en 1989. Fíjense ustedes, se logró conseguir en un determinado momento que los países más industrializados, obviamente, son los que contribuyen más a deteriorar la capa de ozono. Obviamente hay países que tienen una contribución menor, pero por su ubicación geográfica y por la medida en que puedan tomarse medidas para evitar el deterioro de la capa de ozono, pues van a jugar un papel y un rol importante. Y es por eso que vemos la siguiente lámina. Fíjense ustedes, en cuanto al aire acondicionado, que es el tema donde yo trabajo actualmente y donde hay una cierta cuota de responsabilidad al respecto, de lo que se trató, por ejemplo, fue la desincorporación de los clorofluor carbonos, que para decirlo en términos, la palabra cloro de aquí en adelante es la que representa un daño a la capa de ozono. Pues bien, el refrigerante 11, 12 y 502, que se usaban anteriormente, sobre todo el 11 y el 12, en unidades por agua helada, fue totalmente eliminado y prohibido su fabricación hasta enero del 96. Y el 22 hay una reducción de 65% que se hizo para el año 2004 y se estima una prohibición total a partir del próximo año. Yo quisiera interrumpirte y si podíamos regresar a la lámina anterior, si no fuese posible, porque estaba repensando la lámina un poquito. Me llama la atención, fíjate, aquí vemos Venezuela, Colombia, están entre 1 y 5, desde el punto de vista de toneladas por año, pero me llama la atención Ecuador, Perú, todo lo que tiene que ver Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, están menos del 1. Entonces, me llama mucho eso la atención, porque son pocos puntos amarillos que están alrededor del mundo. Hay muchos, los negros, por supuesto, Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con la URSS, lo que era la URSS, la República Socialista Soviética del momento, que están enmarcadas allí. Se ve, por ejemplo, China y Brasil y Canadá de 10 a 100, versus las más de 100 de los que mencionamos ahora. Entonces, ¿había alguna razón por la cual, o sea, será climática, será? Pero me llama la atención de que entre Ecuador y Venezuela y Colombia hay una significativa diferencia, ¿no? de menos de 1 tonelada a 1 a 5 toneladas. Bueno, eso tiene que ver un poco con la producción de los elementos que dañan la capa de ozono, que pueden ser varios, entre ellos están lo que se incluye, para no hablarlo en términos prácticos, en los aerosoles y la producción de gases refrigerantes. Obviamente, son países menos desarrollados desde el punto de vista tecnológico que sus vecinos, y obviamente, fíjate que ya Argentina es un poco anaranjado, no es amarillo. Entonces, fíjate que aquí tiene una oscuridad, pero en los países que han sido más industrializados y que de alguna forma han sido, porque hay dos partes, la producción y el uso de los refrigerantes en cuanto al aire acondicionado. Entonces, son dos cosas distintas. Ok. Bueno, muchas gracias. Disculpa que haya... Ok, vayámonos a la lámina siguiente, a la otra. A la tercera. Y vamos a hablar de lo que es el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura del planeta. Es decir, dicho coloquialmente o siguiendo la lámina siguiente, el sol pues emite los rayos solares a la Tierra y la atmósfera se encarga de repeler cierta cantidad de esa radiación solar que entra a la Tierra. Y eso se produce de manera tal, y dicho coloquialmente, es para que la atmósfera se encarga de proteger la Tierra para tener una temperatura adecuada. En la medida que nosotros cambiemos la composición química de esa atmósfera, pues vamos a permitir la entrada o no de más rayos ultravioletas y rayos solares y de esa forma pues vamos a cambiar la temperatura de la Tierra. Si vemos la lámina siguiente vamos a poder observar que si no se hace nada, eso fue lo que se estudió en su momento cuando el protocolo de Montreal, desde 1960 hasta el año 2080 se podría lograr un cambio significativo en la temperatura de la Tierra. Y fíjense que en los últimos 10 años, esto fue hecho al año 2012, la temperatura terrestre había aumentado en 0,6 grados centígrados. Uno podría decir 0,6 grados centígrados, no es mucho. Sí, es mucho, porque eso puede provocar, inclusive llegar a los niveles de 1, 1,5 grados centígrados, el derretimiento de los polos y una cantidad de cambios ecológicos y desde el punto de vista de contaminación que podrían poner en juego o en prestigio o en supremacía pues de la raza humana hacia el futuro. A ver si puedo comprender, perdóname que te interrumpa un minuto. Cuando se trabajó sobre el protocolo de Montreal, se estaba diciendo que si no se tomaban acciones pertinentes, pues obviamente, digamos, la degradación de la capa de ozono iba a ser de una manera mucho más acelerada que podría poner en peligro la Tierra alrededor del año 2080, ¿no? Ahora, si se tomaron esas acciones, que me imagino que podemos a lo mejor conversar más adelante, deben haber habido algunos resultados que ya se puedan ir midiendo. ¿Cómo no? Y por supuesto, porque eso es lo que queremos dar, las noticias malas y las noticias buenas, ¿y qué se ha hecho? Porque sí se ha hecho mucho. Sí, más adelante veremos eso. Y el protocolo de Montreal no es más que un protocolo diseñado para la protección de la capa de ozono, reduciendo la producción y el consumo de numerosas sustancias, son varias, que se ha estudiado que reaccionan con ellas y se cree que son responsables del agotamiento de la misma. Si nos vamos a la lámina siguiente, podemos ver que el acuerdo fue negociado en el año 1987 y entró en vigor el primero de enero del 1989. Desde ese momento, el documento ha sido revisado en varias ocasiones, es decir, como es lógico, ha tenido enmiendas. Se cree que si todos los países cumplen con lo que allí se propone, en el año 2050 tenemos resuelto el problema, desde ese punto de vista, de la capa de ozono. Y ha habido un alto grado de aceptación. Yo quiero remarcar aquí que esto ha sido una de las pocas cosas que la humanidad se ha puesto de esfuerzo. Aquí estuvo involucrada la Unión Europea, estuvieron involucrados países de África, estuvieron involucrados la ONU, estuvo involucrado cualquier religión, cualquier tipo y cualquier pensamiento distinto en la tierra. Y todos convergieron en que si no hacemos algo, podemos correr el riesgo de no subsistir. Y fíjense que al momento ya hay más de 100 países que se han suscrito y han ratificado su aceptación a las enmiendas que se han hecho sobre el protocolo de Montreal. Es decir, ha sido una bella demostración para la humanidad, yo creo que la más importante, en tanto y en cuanto que nos hemos puesto de acuerdo para salvar el planeta. Entonces, se trata simple y llanamente de impedir la emanación de sustancias que puedan contaminar la capa de ozono, modificar el componente químico de las mismas para proteger el ambiente y evitar que se logre perder el efecto invernadero. Entonces, se propone una reducción, hay metas en concreto. Básicamente, lo que queremos es proteger el medio ambiente, proteger la salud humana y recuperar las concentraciones normales de ozono en la atmósfera. Esa es la principal meta, muy en concreto, y eso lo entiende cualquier persona. Y, por supuesto, aquí vienen detalles mucho más grandes y ahí el organismo presta ayudas, inclusive financieras, porque hay países en desarrollo que ellos dicen, caramba, nosotros no hemos sido culpables de lo que está ocurriendo, porque las grandes potencias probablemente lo han hecho. Sí, sí es cierto, pero las grandes potencias, conforme han contribuido, tienen la capacidad económica y tecnológica para poder recuperar o revertir esa situación más que los países subdesarrollados. Entonces, obviamente, hay una ayuda a los países africanos, a los países menos ricos, de manera que puedan implementar cambios dentro de su país para lograr esas metas. Tú dijiste una palabra allí que siempre a mí, cuando la dicen, me causa una... ¿Pero te causa bien o no? No, positiva, positiva, que es la palabra tecnología, porque por ahí hay un señor que se llama Aluro de Alquilo, esos nombres tan feos, que es uno quizás de los más involucrados en esto. Las nuevas tecnologías, ¿qué hicieron? Porque, está bien, hay menos emisiones, pero hay menos emisiones porque, de alguna manera, y me imagino que serían las tecnologías, ayudan a suplantar lo que tiene restricciones, porque la gente sigue, no sé cómo se llama hoy, Sprite, pero yo... Pero ya no tienen eso. Entonces, allí tiene que haber jugado, por supuesto, un papel fundamental, todo lo que tiene que ver con la tecnología, los nuevos enfoques, las investigaciones. Y quienes tienen, además, también eso creo que es importante puntualizarlo, quienes tienen la mayor responsabilidad, tienen, además, las herramientas para que eso pueda ocurrir, para que ese cambio pueda ocurrir, que es investigación, tecnología, y eso se hace, además, con dinero. Entonces, obviamente, creo que ha tenido que haber una determinación de los países importantes, Estados Unidos, países europeos, Rusia, China, para que esto pueda ocurrir, ¿no? A Japón. Para que esto pueda ocurrir. O sea, ¿tú crees que de verdad...? En efecto, sí. Fíjate, el caso específico del aire acondicionado, que es el tema, digamos, en el cual soy experto. Y que para nosotros, acá en Florida, o los amigos que acabo de ver ahí en Houston, en la época del verano... Y en Maracaibo, ni te cuento. Bueno, pero por pobrecito, en Maracaibo ahora... Bueno, sin luz, la verdad que es difícil que pueda haber aire acondicionado. Pero bueno, hablando ya en serio, fíjate que todo esto trajo como consecuencia que al eliminar el R-22, los químicos y las empresas, sobre todo la empresa líder en ese momento, que es la Dupont, llegaron... Primero hubo que convencerlas de que estaban contaminando el medio ambiente, porque al principio emitieron comunicados y todo, diciendo que no, que ellos no eran responsables, pero después se dieron cuenta que sí hay elementos que pueden ser responsables. Se empezó a ver qué desarrollamos, entonces se logró encontrar un refrigerante que es el que se usa comúnmente hoy en día, que es el R-410A, que es la mezcla de dos refrigerantes en mitades, en volumen. Y resulta que ese refrigerante ha traído una revolución también desde el punto de vista por doble partida. Primero, no contamina desde uno de los índices importantes que es el ODP, que es el Ozone Depletion Protection. No para nada impacta, pero si tiene Global Warming, o sea, el calentamiento global, influye menos que el R-22, pero de alguna manera influye. ¿Qué pasa? Ese es un refrigerante que trabaja presiones mucho más altas y ha habido que hacer un cambio a nivel mundial de todas las tecnologías en base a eso. Pero, ¿qué trajo como consecuencia de eso, Horacio? Que ahora estos equipos son mucho más eficientes. Entonces tienes lo que llamo yo una partida doble. Estás no contaminando el ambiente, pero estás logrando mayor eficiencia en los equipos, lo cual trae como consecuencia otro gran contribuyente, que es el CO2 que se produce en las plantas de generación eléctrica, pues baja el consumo de energía eléctrica, se abaratan los costos y todos ganan. Ahora, ¿dónde empezó esta historia? Que eso es una parte que sí quiero que la gente lo sepa. Resulta que José Mario Molina Pasquel, un mexicano ingeniero químico, pues fue un gran investigador en la Universidad de California de Irvine, inclusive llegó a ser embajador de México en Etiopía, Australia y Filipina, todo un personaje, y compuesto con la siguiente lámina el señor Roland, Frank Sherrod Roland, que es americano, es un doctor en química y él ya falleció, lamentablemente, en el 2012, pues ellos dos empezaron a investigar todo este tema de si los elementos estos atacaban o no la capa de osorno, porque el gran dilema que había inicialmente era si esos elementos desconfigurados desde el punto de vista químico, para decirlo en lenguaje práctico, llegaban allá hasta la estratosfera y podían afectar la capa, y ellos lograron mostrar eso, producto de lo cual, aquí se inició, esta fue la mecha que inició y se desembocó en el protocolo de Montreal, pero además recibieron, ambos recibieron el premio Nobel de química en el año 1995, junto a otra persona que no era del equipo de ellos, que está en la siguiente lámina, que es Paul Crotzen, que es un holandés, entonces fíjense ustedes, americano, mexicano y holandés, todos trabajando, haciendo investigación, este señor no es químico, sino es meteorólogo, doctor en meteorología, y se juntó con los dos químicos, hicieron toda esta cantidad de estudios, de hecho, el doctor Roland, el doctor Molina, todavía es asesor de MIT, en todo lo que es materia energética, y esta gente revolucionó, todo lo que significa, el análisis, y el cambio, en cuanto al uso, de sustancias, perjudiciales, contra la capa de ozor, tú dirías entonces, que el aire acondicionado, bueno nosotros lo podemos ver aquí, el aire acondicionado, mucho más eficiente, hoy en día, quiero decir, uno lo ve en la factura, que es donde duele, en el bolsillo, en la factura, que te pasa mensual, aquí en este caso de nosotros, Florida, Powerline, FPL, además de ser más eficientes, son mucho menos contaminantes, correcto, eso podríamos decirlo, fíjate tú, esto es una lámina, que yo uso mucho, esto es, la fuente de estos es, medidas hechas, en los Estados Unidos, y obviamente extrapoladas, a Latinoamérica, este es el árbol de culpabilidad, más interesante, el árbol de culpabilidad, si yo lo llamo así, entonces tú tienes que, el CO2 es 60%, acuérdate que CO2, no solo son industrias, sino somos los humanos, que también potamos, también respiramos, el metano es un 15%, pues es muy fácil, se elimina el metano, o las emanaciones de etano, y listo, y el óxido nitroso, un 5%, el ozono mismo, daña el ozono, la composición química, y los clorofluorcarbonos, que son los refrigerantes antiguos, eran un 8%, entonces tú dices, bueno, ok, dentro del árbol de culpabilidad, nosotros en aire acondicionado, realmente no contribuimos, notablemente, pero sí, porque al redisminuir esto, se logró también, una disminución, en el consumo de electricidad, lo cual, como te dije, por partida doble, trae un gran beneficio, para la humanidad, fíjate que, aquí hay un dato, en tu lámina interesante, dice que alrededor del 15%, de la energía eléctrica, que se produce en el mundo, es para alimentar, aire acondicionado, pero es más dramático que eso, Horacio, en un hogar típico, americano, el recibo de luz, estándar, es el 50%, el aire acondicionado, es el responsable, del costo de la energía, del consumo de electricidad, y si tienes un aire malo, como el que yo tenía, peor, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? lo que tú hagas, en esa mitad, por ejemplo, si lo reduces un 50%, vas a tener un 25% de reducción, sobre el punto total, pero resulta que en Latinoamérica, no es 50%, puede llegar a ser 60%, o hasta 70%, ¿por qué? porque nosotros aquí, tenemos una cantidad de elementos, de alta tecnología, inverter, hornos de microondas, muchas cosas eléctricas, que consumen, y en ese porcentaje, pero en Latinoamérica, es mucho más, en el Caribe, venezolano, colombiano, en Panamá, en las islas del Caribe, entonces, ¿qué es lo que pasa? que para nosotros, no es que ha sido fácil, sino que ha sido una tarea, ardua, explicarle a la gente, mira, métete en esta nueva tecnología, vas a ahorrar, a la energía, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Sobre un 60%, que es tu consumo de electricidad, dependiendo del equipo tan viejo que tú tienes, nosotros te podemos lograr una reducción, en tu bolsillo, y probablemente, el sobrecosto que tú tengas en este equipo de alta tecnología, lo vas a amortizar con un retorno de inversión muy rápido, y nosotros estimamos que en los casos más prácticos, que son las unidades domésticas, residenciales, el retorno de inversión podría estar alrededor de un año. Y si nosotros combinamos esto con energía solar, con los paneles solares para la generación eléctrica que alimentaría a estos aparatos, pues estaríamos también contribuyendo en una medida aún mayor con la reducción del CO2. No me quiero adelantar, estamos trabajando en eso, lo que pasa es que todas esas cosas, así fue en su momento, porque los equipos de R410A versus los de R22 eran muy caros, pero la tecnología y el consumo masivo, de la venta masiva, ha logrado que los precios se acerquen, de manera que ya la gente no lo ve como un shock desde el punto de vista económico, pero también la energía solar ha dependido, no solo de la tecnología y del diseño del aparato, eso los tenemos, lo que pasa es que los paneles solares todavía no han llegado a un precio, de manera tal de que tú puedas, que sea atractivo desde el punto de vista económico, porque siempre es atractivo, lo que pasa es que el retorno de inversión se logra en un tiempo mucho más largo, y la gente lo piensa. Claro, claro. Ahora bien, ese es el futuro, tenemos que ir hacia allá, y por supuesto nosotros también estamos trabajando en eso con equipos de alta tecnología, podríamos ir ya un poco hacia el final, en un año, y ahí es donde tú me preguntaste sobre resultados, esta es una foto muy antigua de la capa de ozono, sobre todo, fíjense ustedes qué cosa tan curiosa, los países industrializados están del Ecuador hacia arriba, y tú dirías que no es el polo norte el que se va a deteriorar, pues bien, el que más se ha deteriorado es el polo sur. Desde el punto de vista de la capa de ozono es así. El agujero de la capa de ozono del polo sur es inmenso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuidado con esas cosas que dijiste ahorita, que en Argentina, que vamos a ponernos aquello, lo que hagas allí impacta directo. Ok, entonces fíjate, esta era la manera como estaba en ese momento y como está ahora. Lo azul significa que tenemos mucho menos impacto sobre la capa de ozono, y lo rojo significa que tenemos más. Es decir, sí se ha logrado una reducción desde el punto de vista de la capa de ozono. No es suficiente lo que hemos hecho, pero debemos seguir trabajando para lograr que eso ocurra. Vamos a la lámina siguiente. Entonces, esto es lo que hubiera pasado en el 2011, si no se hubiera establecido el protocolo de Montreal. Es decir, que hubiéramos tenido el polo, en este caso es el polo norte, lo hubiéramos tenido moradito. Es decir, con una alta, perdón, lo hubiéramos tenido rojo completamente, con una alta, en este caso es rojo, con una alta concentración de toneladas afectantes de la capa de ozono. Esto es sin el protocolo de Montreal, pero con el protocolo de Montreal, pues se lograría una reducción sustancial. Sí, bueno, obviamente en las láminas, cuando uno compara la capa sin el protocolo y la capa con el protocolo, pues obviamente el color rojo ese tan complicado, y en este caso lo refleja así, pues se ve realmente reducida, ¿no? O sea, una buena noticia, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de la especie humana, ¿no? Pero tenemos que seguir trabajando. Claro. O sea, no hay que confiarse. No hay que confiarse. Ahora, ¿qué se ha hecho en Latinoamérica? Que yo sé que es uno de los puntos más importantes. Rapidito y antes de terminar. Mira, sí se ha hecho desde el punto de vista de producción. Por ejemplo, el caso, no tengo mucha información acerca de nuestro país, Venezuela, que mal que bien nos duele, porque no trabajo directamente con Venezuela, y sería irresponsable que yo hablara aquí de cifras y de cosas y opinara sobre algo de eso. Lo que sí se ha logrado, y las fuentes del gobierno han explicado, es que se ha logrado una reducción en la producción de químicos. Más, todavía en Venezuela el parque residencial, sobre todo, es mayoritariamente desreventido. ¿Por qué? Bueno, por la falta de dinero, la crisis, los embargos, lo que tú quieras. Pero, hay que hacer un gran trabajo, y ese es el challenge, o la meta que hay en Venezuela. Yo siempre... De sustituir esos equipos. Te voy a contar rápidamente lo que pasó en Ecuador, que para mí fue una sorpresa. Ecuador es un país dolarizado. En un determinado momento bajaron los precios del petróleo, y el gobierno en ese entonces, el presidente Correa, tuvo que aumentar el costo de la electricidad. Bueno, y tomaron como medida, aumentamos la electricidad, pero vamos a poner una ley, para prohibir la entrada de productos no eficientes. Reunieron a todas las empresas de aire acondicionado, y establecieron un mínimo de 3.2 EER, en cuanto a la energía de los aparatos. ¿Y qué es lo que pasa? Así la gente se ve obligada a tener en su casa, de los aparatos que consumen menos. Es decir, te aumento la tarifa, pero te doy una opción. Sí, yo siempre que conversamos en nuestro programa, sobre diferentes temas relacionados con la energía, procuro terminar en Venezuela, porque quiero resaltar, la gran cantidad de oportunidades, que significan la debacle, que ocurre en Venezuela en este momento. Yo creo que aquí, tú ya lo has mencionado, existiría una extraordinaria oportunidad. Total. Que significaría, y en el área específica, de aires acondicionados y de refrigerantes. Total. Para que esto pueda despegar en el sentido posible. Y sería una gran solución para la crisis eléctrica. Claro, porque además estaríamos reduciendo el consumo. Mira, imagínate que se pueda reducir un 30, 40 por ciento. Claro. Se acabarían parte de los problemas que tenemos. Es decir, es una solución por doble parte. Además que tú reducirías lo que es gas o los hidrocarburos que se están usando para la generación termoeléctrica, de alguna manera significaría una doble reducción. El CO2 que eso contamina y lo que significa una más eficiencia desde el punto de vista del aire acondicionado y la refrigeración. Bueno, mira, John, yo te voy a comprometer de una vez, porque como tú me pasaste tantas láminas ahí que no pudimos ver, yo creo que me gustaría que concretáramos algunas cosas y en una próxima oportunidad, cuando tu tiempo te lo permita tu agenda, tú nos lo haces saber y nos volvemos a reunir aquí, porque me encantaría hacerte algunas preguntas de láminas que no pudimos ver acá. Y yo quiero recordarle, antes de irnos a todos nuestros amigos que nos acompañan semana a semana, que esto lo hacen a través de edudigitalmedia.com, su programa Global Energy, en el cual estamos acá, hoy acompañados de John Omes. John, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido una extraordinaria experiencia compartir contigo. Te comprometí para un próximo programa para Global Energy, para nosotros ha sido un verdadero placer y los esperamos la próxima semana. Gracias. Gracias.